Buenas tardes, a esta hora nos encontramos en la vía que conduce desde Barranca Bermeja hacia el corregimiento del centro, donde hace pocos minutos habitantes de este sector realizaban bloqueos en esta vía debido a un enorme hueco que se encuentra al costado de esta, representando un enorme peligro para las personas que transitan por este sector. Recordemos que hace unos días Enlace Noticias ha realizado varias denuncias acerca de este hueco, ya que la comunidad manifiesta que representa un enorme peligro en este sector. También recordemos que en días pasados un ciudadano habitante de este corregimiento también sufrió un accidente en este sector debido a que en horas de la noche el alumbrado público es escaso en esta zona y tuvo múltiples daños, tanto físicos como materiales. En las próximas horas esperamos que los entes competentes puedan dar respuesta acerca de esta problemática que se está presentando en este sector. Hasta el momento esta es la información que se tiene. Mientras tanto sigan ustedes en estudio con más información.